Hola, muy buenas a todos. Soy Juan Rubio, redactor de Vandal, y hoy os traigo un gameplay comentado de Monster Hunter World, la nueva entrega de la saga que llega a PS4, Xbox One y PC. Os voy a enseñar un poco cómo empieza el juego, con esta especie de intro, tutorial, así un poco más frenética, un poco más espectacular en lo visual, que nos presenta las mecánicas básicas, los controles básicos, sobre todo lo que se asociera al movimiento, para que tengamos una base con la que lanzarnos luego a la aventura. Conocemos el mundo, conocemos la historia, aunque os aviso ya, no os podemos enseñar absolutamente nada de la historia, porque Capcom no quiere, así que os vamos a enseñar mucha, mucha jugabilidad, ya de que os diréis la historia más adelante. Esta versión es una versión en desarrollo, todavía el juego sin terminar, por lo que faltan cosas por mejorar, habrá errores y multitud de aspectos a solucionar, y es la versión que probamos en un evento que se realizó en Osaka. Y bueno, os enseñamos también el editor de personaje, que es muy completo, hay muchísimas opciones de personalización, podemos crear tanto un hombre como una mujer, modificar un montón de rasgos, y lo que vamos a hacer para poderos enseñar todo lo más rápido posible sin perder mucho tiempo es acelerar el vídeo, y así, bueno, veis un poco las opciones que hay. No solo podemos modificar a nuestro personaje protagonista, el personaje con el que vamos a jugar durante toda la aventura, sino que también podemos personalizar al Celay, el camarada, nuestro compañero, con un montón de patrones en el pelaje, las orejas, incluso la ropa. La ropa, por supuesto, se puede modificar a posteriori una vez que empezamos la aventura. Esto que veis aquí es como la base. En esta base, pues bueno, tenemos un montón de opciones. Podemos mejorar nuestro personaje, mejorar las armas, las armaduras, podemos, bueno, aquí en la forja, tenemos una especie de centro donde vamos a conseguir mejorar nuestras armas, donde vamos a poder forjar nuevas en nuestra habitación, podemos cambiar en cualquier momento la armadura, el arma que lleva nuestro personaje. Hay un montón de armas, ahora os enseñaremos también algunas de ellas. Y esta base sirve un poco para prepararnos, para conocernos a los jugadores, para seleccionar las misiones, para conseguir objetos si queremos que comprar algo, y también podemos comer. Comer nos permite conseguir una serie de mejoras temporales para la siguiente partida, como pueden ser mayor defensa, mayor ataque, mayor salud... Y bueno, una vez que tenemos el estómago lleno, podemos pasar a la acción. Así que bueno, nuestra primera aventura es una especie también como de tutorial continuado, ya sabemos cómo movernos, ya sabemos cómo movernos por los entornos, cómo saltar, cómo correr... Y lo que vamos a hacer ahora es aprender a cazar. Siempre, al principio de cada misión, tenemos un poco de... como un... debriefing, que se llama, ¿no? Nos explican qué vamos a hacer, en qué consiste la misión. Y bueno, en este caso es súper sencilla, simplemente tenemos que encontrar a un tipo de enemigo, aprendemos un poco las mecánicas de loot, ¿no? De recursos que nos podemos infiltrar, nos podemos enfrentar a los enemigos de situaciones diferentes. Y una vez que estemos listos, pues nada, empezamos a repartir. Aquí todavía estamos haciéndoles un poco los controles. Si os fijáis, en la esquina superior derecha, hay un indicador en todo momento que nos explica qué acciones podemos hacer, lo cual es súper útil si no estamos familiarizados con la saga, o por ejemplo, si cambiamos de arma, para tener algo de referencia y saber aprovecharla al máximo sin necesidad de mirarnos una guía o pausar el juego. Bastante práctico. Lo que veis, esas lucecitas verdes, es una ayuda también adicional que tenemos si seguimos la pista, podemos encontrar huellas, por ejemplo, de los enemigos en el escenario. Y si las seguimos, vamos analizándolas, nos permite tener esa especie de guía que nos lleva a lo largo del escenario. Porque bueno, ahora los escenarios son mucho más grandes, porque no tiene... Bueno, más grande lo que es el escenario sin tiempos de carga, ¿no? Porque si os recordáis, en los juegos anteriores normalmente había un tiempo de carga entre zona y zona de un mapa. Aquí no, aquí está todo conectado. Y eso va a hacer que muchas veces los enemigos huyan y tengamos que ir nosotros detrás a perseguirlos, por lo que tener estas lucecitas nos parece bastante útil. El que veis aquí es el segundo enemigo al que nos enfrentamos en el juego. Y poco a poco se van introduciendo nuevas mecánicas. El primero era muy sencillo, simplemente pegar, pegar, pegar y esquivar los ataques. Este tiene una particularidad, que era que puede defenderse. Y ya, bueno, nos trastocó un poco esa estrategia básica de pegar, pegar, pegar. Y tenemos que aprender cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de cada monstruo. Y cómo enfrentarnos a ellos. Como veis, tenemos siempre a nuestro compañero que nos da consejos, nos da pistas. Y se nota en todo momento que estás por lo que quieres hacer un juego mucho más accesible y mucho más práctico para que la gente que hace mucho tiempo que no juega o que nunca ha jugado pueda dar el salto y no tenga que preocuparse por sentirse en desventaja contra la gente que tiene más experiencia en la saga. Otra cosa que se agradece mucho es que el juego no llegue totalmente reducido al castellano, tanto en los textos como en las voces, que el juego está doblado y es algo que, bueno, a nosotros nos parece un detallazo porque te ayuda bastante. Bueno, estás ahí en medio de una pelea. Si te tienen que dar un consejo, que no tengas que desviar la vista del monstruo para verlo. Este monstruo, por ejemplo, igual introduce una nueva mecánica, nos puede envenenar y, bueno, como veis, a mí me envenena de lleno. Y... bueno, pues eso, vamos aprendiendo. Una cosa que me ha gustado mucho de estas impresiones, impresiones aunque jugamos 15 horas al juego, es que, eso, es todo muy progresivo y vas aprendiendo muy bien y, bueno, se aprende a base de fallar, se aprende a base de morir, pero aquí decidí que, bueno, que si me tenía que enfrentar a él, me iba a enfrentar con amigos y, nada, invitamos a alguno de nuestros compañeros que estaba probando el juego con nosotros allí en Osaka y lo que no sabíamos es que aquí el monstruo al que tenemos que matar también iba a invitar a alguno de sus compañeros y nos traía aquí, bueno, más enemigos a la batalla. Es algo que también nos pareció bastante interesante en el juego porque la mayor potencia de la nueva generación les ha permitido ofrecer un mundo mucho más vivo, mucho más completo, mucho más interactivo y vamos a ver constantemente cómo aparecen criaturas y cómo nos sorprenden, cómo se pelean entre sí, cómo a veces nos ayudan porque eso, se meten ahí en una pelea y se cargan al monstruo contra el que estábamos luchando y eso son, pues, cosas que le dan mucha más acción y dinamismo a la experiencia. Aquí ya veis que al final con nuestros compañeros pudimos derrotarlos. Y aquí pasamos a un nuevo escenario y otra cosa que nos llamó la atención es que parece que el equipo está haciendo un mayor esfuerzo por integrar la historia y la jugabilidad. Como decimos, no podemos enseñar nada de la historia, pero veis que es una misión en la que simplemente vamos paseando, vamos escoltando a un grupo y nos van contando cosas sobre el argumento. Por supuesto, el juego tiene componente online, como ya habéis visto, y si la cosa se complica, podemos lanzar una bengala de auxilio, lo que permitirá a otros jugadores en la base unirse a nuestra partida. Cuando vamos a seleccionar misión, podemos seleccionar una misión que ya se... que hayamos desbloqueado o que podamos seleccionar manualmente o lanzarnos al rescate de otro jugador que haya lanzado una bengala de auxilio. Algo que si simplemente nos apetece una partida rápida y echarle una mano a alguien, pues tenemos esa opción ahí. Aquí estamos utilizando otra arma diferente porque hay multitud de opciones, hay una enorme cantidad de armas, cada una totalmente diferente de la anterior, con un estilo de juego completamente diferente. Y eso, no sólo es interesante ver cuál se adapta mejor a nosotros, sino cuál se adapta mejor al monstruo que sea, cuál se adapta mejor a nuestro equipo, porque si vamos a jugar con amigos es interesante tener una buena variedad de armas. Y eso, como decíamos antes, en la esquina superior derecha tenemos opciones que nos enseñan cómo controlar cada arma, así que perfecto. Aparte de las misiones podemos irnos de un poco de aventura, a explorar por ahí, y vamos a encontrar otros personajes, como este que veis por aquí, que nos ayudan o nos ofrecen sus misiones o nos ayudan a conseguir recursos, porque al fin y al cabo es muy importante que tengamos recursos para conseguir pociones o antídotos, lo que sea, o incluso mejorar las armas, que es súper importante. Tendremos que volver a salir, volver a cazar, volver a matar enemigos que ya matamos en su momento, para conseguir eso. Nuevas piezas, nuevas herramientas, nuevo equipo. Y eso, explorar va a ser una parte importante del juego. Podemos también, si queremos, automatizar el crafteo, entre comillas, y si conseguimos no sé cuántas hierbas necesarias para formar una poción, pues que se haga de manera automática y no tengamos que entrar en el menú. Aquí vamos a usar otro arma, es que, como decía, hay cada una más o menos útil para cada situación. En este caso, este arma nos permite evitar que nos quedemos como atascajos en el barro, lo cual es bastante útil en esta misión en concreto, pero no lo sería en otra. Así que, bueno, quizá nuestros compañeros eligen otra arma que le haga más daño al enemigo y nosotros, pues, ofrecemos ese apoyo adicional con la que llevamos. Es un juego muy dinámico y muy variado y que necesita preparación, que se disfruta mucho en multijugador y que nosotros, en estas 15 horas que le echamos, lo hemos disfrutado muchísimo. Una pena que solo tuviésemos un límite de misiones que os podíamos enseñar, porque nos lo pasamos genial jugando juntos y podríamos haber seguido ahí jugando horas y horas. Entonces, eso, así a modo de conclusión, solo deciros que nos ha parecido un juego súper atractivo, no solo para jugadores veteranos de la saga, sino para quienes no lo hayan probado nunca antes. Y que, ahora que hay una infraestructura mayor de juego multijugador y demás, creo que si os interesa un poquito el juego cooperativo online, deberíais darle una oportunidad. Así que, como siempre, muchas gracias por estar ahí y si tenéis un ratito, pasad por Vandal.net y veis las impresiones escritas. Un abrazo. ¡Gracias!